Hola amigos, espero que estéis bien calientes porque fijaos lo que viene hoy, ¿vale? Tenemos al poderoso Obby Assassin contra Mr. Popo. Esto se prendió, así que let's go. Sé que son dos jugadores que os flipan, que os encantan, ¿vale? Ver, así que bueno, vamos a disfrutar de ellos, ¿no? Que a mí me encanta también castear a esta gente porque son auténticas máquinas de matar. Alemania versus Reino Unido, que es de donde Mr. Popo. Y UCAD. Es que let's go. Los dos hits enfrentados, ¿eh? Ojo a esto, ojo a esto que os dije hace relativamente poco que el hit de Popo era muy bueno. Tenemos buen Dragon Rush por parte de Obby. Ay, se le ha escapado. No sé si es que he intentado hacer el delay, estirarlo más para ganar la tercera barra, pero bueno, ya la tienes, ahora sí. Ok, let's go. Yo me lo sé, brother, que hay que saltar. Soy main hit desde la beta. Vamos allá. Level 1. Ojo. Señor Popo. ¡No! Bueno, vale. Te lo compro, te lo compro, te lo compro. Señor Popo. Pierde el hit. Era lo que iba a decir, ¿vale? Así que bueno, Obby. Bastante, bastante un point. Tiene mucha ventaja. Y además está con el team que lleva ahora. Team principal. Ok. Ok. Qué color más guapo el de vergueta, ¿eh? Sí, señor. Vale, Super Dash. No conecta. Change the future. ¡Oh! Tiene que pisarle la cabeza. Y otra vez. Vale. Esa presión maravillosa. 50-50. Ok. 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 Targeto. Targeto. Confirmado. Ahí lo tenemos. Se viene. Se viene. Madre mía. Vaya villita base. Que se marca aquí el señor Popo. Tremendísimo. Sparking, si no te quiere morir. ¡Uh! Sparking pa' qué, Jim. Sparking pa' qué. Hombre, para no perder esa vida azul. Está muy bien. Vaya. Como adivinado, ¿eh? Obi. ¡Uh! ¿Y eso? Eso no lo has adivinado, ¿eh? Eso no lo has adivinado. Pero vamos, ni tú ni nadie. Ni tú ni nadie. Así que let's go. Llega el hit de Obi. Versus el impresionante base de Mr. Popo. Ok. Vale. Ay, qué lástima. No llega. Está... Era complicado. ¡Inca! Madre mía. Madre mía la defensa. Madre mía la defensa. Es que se te cae la baba, tío. Es tremendo. Vale. No va a fallar. Espero. Level 1. Into level 1. Into muerte. Fantástico. 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 Vamos a ver. Ojo, ¿eh? Un Trunks. Y con el Sparking todavía puede pasar muchísimas, muchísimas cosas. Ok. 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 Autocombo. Level 3. Directo. Directo al Kokoro. Cuidado con ese Sparking. Qué buena. Buena, buena, buena. Bien esperado ahí. Venga, hombre. Aquí hay que tocar. No. No pasa nada. Lo sigue teniendo en esquina. El Sparking. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? ¿Se quería salir de la esquina? No. Ojito, Obby Assassin. ¿Veremos la escopeta? No. Level 1. Level 3. Vamos. Se murió, ¿eh? Se murió, se murió, se murió. Claro. Sí. Tremendo. Obby Assassin. Cómo ha llegado. Cómo ha entrado. Y Mr. Popo que se va con 7 barras, ¿eh? Vale, chicos. Pues continuamos. Impresionante el combate que acabamos de ver. Pero esto sigue. Por supuesto que sigue. Let's go. Ok. Vale. Intentado cazar. Cómo le baila, ¿eh? Mira, mira. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¡Toma! Brutal. Brutal. Menudo hit, ¿eh? Menudo hit. El de Obi. ¿Vale? Bueno, perdón. Que me he equivocado. El de Obi no, coño. El de Mr. Popo quería decir. No lo mata, ¿eh? No lo mata, no lo mata. No es suficiente. No sé por qué. Estaba pensando en... Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que estaba mirando los marcadores. Y digo, creo que he puesto bien el de Obi. Que es el que ha ganado antes Obi, ¿vale? Pero no. Ahora sí. Ahora sí es el hit caliente de Obi. Perdonad, no me he tomado el café. El trun de Popo. ¡Wow! Ojito. ¡Vaya defensa! Que no me vas a abrir, ¿no? Soy una roca. Soy una roca. Lo veo todo. ¡Lo veo todo! Cuando se adelanta a los golpes, ¿no? Como... O sea... Puede ver... Puede ver el futuro. Yo qué sé, tío. Como Katakuri, ¿vale? Como Charlo Katakuri. Puto amo. ¿Vale? Level 1. Y level 1. Tremendo. Tremendo. Ojito, ¿eh? Obi Assassin. De nuevo en cabeza. Tenemos ahora padre e hijo. Padre e hijo. Uf, intenta cazar con él. Air to air no es suficiente. Level 3. Buen dañito. No le digas eso a tu hijo, hombre. Que se muera. No le digas eso, hombre. No le digas eso. ¿Ok? ¡Wow! Let's go. ¿Vale? Oh. Mini dash. Para ponerse detrás. Una lástima. No ha confirmado eso. Qué clean. Qué, 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 qué. Qué todo. Qué bonito. Qué bonito. ¡Uy! Le ha pillado a los dos. Le ha pillado a los dos. ¡Wow! Media barra. Que pierde el hit de Popo. Esto es muy malo. Esto es muy malo para él. Pero, 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 bueno, si es que tampoco, o sea, no tenía barra. No podía tampoco hacer gran cosa. Vale. Popo, cuidado, ¿eh? Popo, cuidado. Popo, cuidado que otro open y adiós, Vergueta. Sí, que me va a abrir. No me va a abrir. Yo soy el number one. La defensa más caliente. Superdash era buena esa. Era buena. Llegó el momento. Llegó el momento de que el Gohan muera. Llegó, y bueno, pierde un poco de vida azul. No importa. A cambio, te mato. Te mato. Muchísima ventaja para Obi al principio. Ya no tanta. Ya no tanta. Y encima el Sparking todavía para Mr. Popo. Pelea de hits, ¿eh? Vamos allá. ¿Ok? Uf, como bailan, brother. Vale. Igual el neutro un poquito. ¿Ok? Oh. ¿Vale? Vegetta, ¿dónde te sentaste? Madre mía, bro. Esto es increíble. Esto es... Oh, my God. Oh, my... ¿La escopeta? No. He intentado resetearle. Guau, 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 guau. No lo mata, ¿eh? Le salva el Sparking, diría yo. Oh. Pero, ¿qué carajo? Tremendo. Level 1, level 3. ¡Vamos! Pero esto, ¿qué clase de combate es? Guau. ¡Oh, oh, oh, oh! Super, 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 ready. Mr. Popo, este combate está siendo increíble. Increíble. Vale Cuidado que te pisa la cabeza Escapa Let's go Vale Ojo Vale, ha cambiado Para ponerlo a salvo La mirada de la cobra Y aún así lo ven Es increíble Ok ¿Qué es esto? ¿Es una gran faena? Vaya 2M Vaya 2M Tremendísimo Una bola, ¿eh? Una bola del dragón No, creo que lo invoquen No hace falta Ojo 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 Ay, Dios mío ¿Por qué está tan igualado? ¿Por qué juegan así? No lo entiendo Llamen a alguien Por favor Es necesario llamar a alguien Llámenlo ¡Llámenlo! Chicos ¿Sois conscientes Del combate Que acabamos de ver? O sea Creo que vosotros No sois conscientes Todavía De la maravilla Que acabamos De disfrutar Como siempre Os pido Dejad un buen like Apoyad a tope El contenido ¿Vale? No cuesta nada Y por supuesto Podéis suscribiros Si no lo estáis A ver si llegamos A los 200k Nos falta muy Muy, muy, muy poquito Como cosa lógica Os dejaré en el canal De Twitch De Obi Que hace directos Podéis darle amor Y el Twitter De Mr. Popo ¿Vale? Si queréis seguir A dos de los mejores jugadores Del mundo Ahí os dejo Sus referencias Viva, viva Viva Vamos allá Bueno 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 Buen cross Qué buena Qué buena Oh my god No Es que se lo ven todos Pero qué ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Por Dios Paren esto Vale, buena Buen open Vaya delay Vaya delay De hecho Gracias al delay Mr. Popo Ha hecho a mago De agacharse Porque pensaba que No Mira eso Qué buena Y gracias a eso Ha tenido Ha tenido un open De hecho Se muere Ahí estamos El hit de Obi Padre e hijo Padre e hijo Gally Ho Versus Burning Attack Burning Attack Ok Target Toma Bueno Ok Buenísima Delays Para los loops Bimba 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 Bueno 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 Cazando Gally Ho Y Bimba Se murió Última oportunidad Para el señor Obi Para el asesino Se trunks Se trunks Tiene sparking Vamos a ver Lo que puedo hacer Me lo cubro todo Soy Mr. Popo No te lo habéis ¿Qué? 2M No No Estaba muy lejos De la esquina Estaba muy lejos De la esquina Vale Ahí está Me meto en la esquina Para que adivines 50 50 Por delante Por detrás No le ha salido Uff Oh my god Oh Le había pillado Los dos Ojo Le había cazado Los dos Un poco Yo creo que le ha dado Un mini infarto A Mr. Popo Ha dicho Ups Que la lío bro Ok Ya no hay sparking Buena Bimba Bimba Como se quiere cubrir Como se quiere cubrir Señor Popo Tremendísimo TKC Precioso No tiene barras Ok Ok Oh Buenísima Por parte de Mr. Popo No Perdón Por parte de Obi Assassin Ha tropeado Que buena Tenemos ahora un open Por parte de Mr. Popo Este si No pasa nada Se cambian las tornas Se cambian las tornas Y volvemos Esa presión Obi Assassin Buenísima Se lo ve todo Mr. Popo Muy ready Super Super ready Aquí no entra Ni el pelo de una gamba Hermano Me protejo de todo Me protejo de todo Ok Buen Buenísima Level 1 Into Level 3 Menudo combate Esto es Increíble Este Creo que será un vídeo largo Pero no me importa ¿Vale? Me chupa un huevo Que sea A un vídeo largo Porque estos vídeos O sea Estos combates Merecen Yo que sé Durar 50 minutos Así que Let's Go No va a durar 50 minutos ¿Vale? Pero a lo mejor Yo que sé No lo sé Pero 20 minutos quizás No lo sé No sé ni cuánto llevamos Eso sí Estoy con el café Ahora sí Estoy con el Ready coffee Coffee Perdón Mi inglés ahí Es que yo soy ruso ¿Vale? A los rusos Nos cuesta Hablar en inglés ¿Vale? Oh my god Te va a quedar Sin ese Villita base Tremendísimo Muy caliente Obvio Assassin Quiere la verganza Ha dicho Ojo Ojo ¿Vale? Vamos allá Está 21 Hemos cambio ahí De personajes Que también está bien 21 Otro de los mains De Mr. Popo Ya lo sabéis Brutal 21 De hecho Es increíble Como la lleva Oh my god Oh my god Cúbrete 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 Oh wow Air to Air Bien cazado Imanokamaewa Tengo la cabeza rota Ahí lo tenemos Level 3 Magnífico Wow 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 Oh my god No me lo creo ¿Vale? Un poquito de Zoner Es que Lleva literalmente Mr. Popo Lleva literalmente Dos minutos Sin tocar los botones Ahora Es increíble Solo con la palanca Para atrás Bueno y adivinando Claro Míralo Es que es increíble Cuidado Eh pero Oh no O sea Esto que Esto que Esto que Que te gusta Te gusta la cocaína Porque lo parece Oh my god Vale Ahora si Cinco barras Medio combate Cubriéndose Medio combate Cubriéndose Y sin abrir Y sin abrir Bueno Vamos a ver el 3 Vamos a ver ahora El 50-50 Uh Que buena Era sparking O morirte Ok Ok Que te cubras de nuevo Oh Uy Buena presión La defensa Magnífica Espectacular Increíble Creo que Me quedo corto Ya Se gojan De mister Perdón De Obvious assassin Eso era Eso era con él El Clash Tremendísimo Ese clash Que buena Que buena Donoku Ok Vimba 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 No hay level 3 Que buena Cazado Activa el sparking Pero estaba demasiado lejos De la esquina No llegaba Wow Tenías prisa ¿No? Tenías prisa Pues ven aquí Ven aquí 50-50 de nuevo Ahora no hay sparking Hay que cubrir O eso O comer Que también puede ser También puedes comer ¿Vale? Te has comido el 50-50 Estás muerto Brutal Brutal Vamos allá Ese hit Wow Wow Tremendo Level 3 Himaro Kamaewa El asesino Vimba Brutal Maravilloso Vamos allá ¿Dónde estoy? Hoy Buen cross Buen cross Buen cross Vale Dayo Busca Dragon Rush Que buena Buenísima Ahí estamos Ahí estamos Precioso Vamos allá Ese Gohan Se muere Se muere Se muere el Trunks Necesita el level 3 Necesario para matar Y otro combate A fuego Gente A fuego Súper interesante Hasta el último momento Ok Toma fuego El fuego de la venganza Level 3 Si No va a matar No mata Ahí estamos Vaya toquecito Toma La bola de aquí Androide Venga Chicos Último combate Después de la maravilla Que acabamos de ver Porque ha sido maravilloso Increíble Espectacular No tengo Una definición Para lo que hemos visto Tenemos al Gojita Goku base Y Vergueto De Nuestro popo Para acabar esto Creo que está muy fresco Wow Wow Ahí estamos Oh soy Ok La presión Buen dragon rush Que igualado todo Muy muy igualado La verdad es que tiene un nivel Muy alto Ambos jugadores Toma Sorry Uh Sparking No lo falles No lo falles No Te acabas de tirar a la verga La partida Bueno ya veremos Ese sparking Era muy importante No fallarlo Y te puede Puede ser la La diferencia Realmente Wow Que buena La diferencia Entre ganar O perder 5H Uh Uh Let's go Buena esa Por parte de Obi Tremendísimo Bimba 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 Ok Wow Estaba ready Wow 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 Muy ready Mr. Popo Con ese Villito Final Kamehameha Vale Patadita Buen Buen cambio Buen cambio Buen cambio Daru Hoto Con la presión Lo lleva casi Uff Esquina Esquina Vale Muy ready Te tienes que cubrirte Cuidado Toma Fake cross up Con el Con el espadón Demasiado delay Ojo Espectacular Dragon rush Buenísimo Muy igualado Level 1 Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Y estirarlo Se murió Wow Como aprieta el niño Como aprieta Es como cuando están buscando Yo que sé Tío Están buscando recetas de cocina Para tu madre Y de repente Te salta un anuncio De chicas calientes En tu zona Pues el grito Que hace el Gohan Es el mismo Que hacéis vosotros Vamos allá Guarina Wow Buenísima Bimba 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 Qué lástima No llega Tocando Obvio assassin Como tiene que ser Quédate ahí Sparking No Cambia el gollita Prefiero aguantar todavía el sparking No Ahí está bien Para hacerlo safe Vaya float Conecta Esa ráfaga de kiss Qué lástima Demasiado alto Pero era buena Era muy buena Cuidado Gollita con sparking Amigo Te mueres Vaya Vaya Continuamos Chicos Vamos allá Hitto Versus Gollita Uh Vaya jumping Toma Saisui hermano Tremendísimo 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 Esto es increíble Esto es increíble ¿Dónde estoy? Wow Wow ¿Cómo lo ha visto Señor Obi? Maravillosa defensa también De Obi Assassin Es increíble Pero 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 ¿Esto qué es? Tío Pero ¿Cómo juegan así? Llamen a alguien Tienen que llamar a alguien Por favor Se está aquí Aquí se está cometiendo O sea Cosas que no deberían de cometerse Es impresionante Es increíble Vaya codazo Ay Qué lástima Demasiado tarde El 2M Era un Trunks muerto Toma grab Ahí estamos Y bimba Y bimba Y bimba Y bimba Y te moriste Ahí está Suficiente Y ya está Ojo eh Realmente os voy a decir una cosa No pinta nada mal Para Mr. Popo Tiene casi 5 barras Un open A ese hit Y es un hit muerto Un open Están jugando muy igualados La verdad es que No hay apenas diferencia Entre ambos jugadores Y eso siempre mola Y te comen la Benkidama No La tropea Yo creo Sabéis ahí lo que ha pasado Que no se lo ha creído No se lo ha creído Yo pienso que Mr. Popo No pensaba que eso iba a entrar Y cuando ha visto que le ha dado Dicho Hostia Que se ha comido la Genki Y se ha sorprendido Buena defensa Ok Volve a neutro 7 barras Seguo Cubase Mr. Popo cargadito Cargadito Ok 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 Oh my god No puedo respirar El café se me ha puesto frío No puedo beber No me da tiempo No me da tiempo Otra Genki Super Dash Cuidado 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 Oh Dios mío Está sin barras Oh mi no Oh wow Oh my god Tremendo combate Esto es increíble Es uno Es uno de los vídeos más largos Pero no me importa Me importa Un huevo Chicos Apoyad a tope Dejad un buen like Y seguid a los jugadores Increíble